Hola a todos, bienvenidos a mi canal Eureka Bay y en el presente les quiero hablar sobre la incongruencia que existe en los mapas que nos han enseñado desde pequeños en las escuelas y es bien sabido por muchos lo que voy a decir de que el tamaño de los continentes y de los países no son tales que los que nos han enseñado pues bien vamos a ir a una página que nos demuestra que el tamaño real digamos de los países en comparación con otros y que el mundo en el cual vivimos no es tal como nos los han enseñado pues bien la página se llama thetruthsize.com entramos en ella y en este pequeño buscador acá colocamos algún país que querramos comparar por ejemplo, vamos a minimizar aquí el mapa del mundo, vamos a expandir la pantalla y como podemos ver acá en el mapa que nos han enseñado en la escuela que por cierto pertenece al geógrafo y matemático, además cartógrafo alemán llamado Gerard Kramer quien elaboró este mapa en el año 1569 pues hasta el sol de hoy nos basamos o se basan los estudios geográficos y hasta el mismo google map nos enseña de que nos enseña y se basa pues digamos en el mapa creado por Gerard Kramer un alemán que hoy día se le llama el mapa de Mercator o Gerardus Mercator él fue el primero en utilizar el término de Atlas por cierto y entonces lo que podemos visualizar es que inclusive Greolandia es casi como la mitad de África y así América del Norte vendría siendo según el mapa de Mercator o Kramer viene siendo inclusive más grande que América del Sur pero es al revés, no es tal verdad y si vemos a Australia la vemos pequeñita acá en el mapa que nos han enseñado en la escuela y resulta ser que Australia es casi del tamaño de Rusia y es que Rusia tampoco es tan grande como se dibuja acá así que bueno vamos a hacer una prueba por ejemplo en el caso de Australia vamos a colocar acá Australia le damos enter y el mapa nos subraya a Australia ahora lo que vamos a hacer es ir arrastrando a Australia fíjense bien, a medida que lo vamos moviendo vean ustedes mismos es casi la mitad de Rusia, más de la mitad de Rusia Australia pero se dibuja en los mapas de Mercator como pequeña cuando llevamos a Australia a África vendría siendo una tercera parte pero vayamos más allá veamos el mapa de Greolandia llevemos a Australia hasta Greolandia fíjense bien es muchísimo más y Australia es toda Europa casi toda Europa lleguemos a Australia a los Estados Unidos es casi todos los Estados Unidos inclusive un poco más grande es casi del tamaño de Canadá y fíjense el tamaño que se dibuja Canadá y el tamañito que se le pone a Australia comparemosla con Sudamérica así que cuando cuando colocamos Australia sobre los Estados Unidos nos damos cuenta de que se expande el territorio cuadrado ¿verdad? que tiene 7 millones 692 mil 24 kilómetros cuadrados entonces cuando la llevamos a Sudamérica fíjense que baja el tamaño ¿por qué? porque sencillamente Sudamérica es muchísimo más grande que Norteamérica bueno pues bien ahora vamos a vamos a usar otro país vamos a por ejemplo subrayar Brasil 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 según el mapa de Mercator o el que usamos hoy día son 8 millones 515 mil 767 metros cuadrados vamos a llevarlo a a comparación Brasil es tan grande como los Estados Unidos y muchísimo más grande que Canadá y vean vean como se dibuja Canadá y como se dibuja los Estados Unidos ahora bien lleguemos a Brasil a Groenlandia lleguemos a Brasil a África pero es que el continente más grande los dos continentes más grandes del mundo son África y Sudamérica lleguemos Brasil a Europa casi ocuparía cabe toda Europa metida prácticamente en Brasil lleguemos a Brasil a Rusia sería la mitad de Rusia pero ahora vamos a hacer algo vamos a buscar Rusia y la comparamos Russia y la vamos a llevar abajo al mapa para compararla con los demás continentes y países vamos a llevar a Rusia hacia África vean como se dibuja Rusia acá y vean donde cabe Rusia es decir el continente más grande del planeta es África Rusia vendría siendo la mitad de África aunque un poco del Medio Oriente lleguemos a Rusia a Sudamérica vendría siendo Rusia vendría siendo vamos a expandir un poco acá el mapa o se vendría siendo el programa no permite dar la vuelta pero vendría siendo casi Sudamérica imagínese lo colosal que es el continente africano es decir el mapa de Gerard de Kremer o llamado según el mundo occidental o llevado a la lengua latina Mercator Gerard que es el mapa que usamos hoy día nos miente totalmente no es el mapa verdadero esta es Rusia vamos ahora vamos a subrayar África vamos a decir no afri South Africa no no es que me da solamente el país pero bueno no importa vamos a subrayar South Africa Suráfrica y llevemos Suráfrica hacia el norte nada más Suráfrica vendría siendo Francia y España llevemos Suráfrica a Greonlandia vendría siendo prácticamente Greonlandia solamente Suráfrica entonces el mapa que nos han enseñado en la escuela no es real totalmente real es decir los continentes del sur son más grandes que la parte norte del planeta o la llamada norte por eso depende también de donde lo estamos viendo de donde lo veamos desde el espacio porque también es un mito que aquel es el norte este es el sur bueno según el norte magnético etcétera etcétera pero lo que si está claro es que el mapa no es tal como nos lo han enseñado en la escuela bueno bien por eso le he traído en este pequeño vídeo de mi canal demostrativo con esta página muy interesante que se llama The Truth Site o sea la verdad el tamaño real digamos de los continentes de los países en la cual podemos chequear subrayando con este buscador cada país y irlo comparando para conseguir el tamaño real así que por lo menos sabemos que Australia debería estar en el mapa acá con un tamaño similar o un poco más grande que lo que es Estados Unidos y Australia cabe totalmente que sería la mitad de Rusia pero Australia siendo la mitad de Rusia sería una tercera parte de África es decir el continente africano debería ser muchísimo más grande y no lo es cartografiado de esa manera ¿hay algún tipo de interés en el respecto? no cabe duda que sí creo que hay quienes están interesados en hacer creer de que todo lo que venga del norte es lo mejor y lo del sur no lo es aquí no se trata ni de nacionalismo ni de nada por el estilo pero creo que estamos entrando en una época donde deberíamos más asincerar la información ya con las tecnologías que existen con los satélites con todas las cosas y deberíamos asincerar los mapas y hacerlos mostrárselos a nuestros hijos de manera real de manera tal de que la humanidad avance hacia un conocimiento más real y verdadero y podamos avanzar trascender tecnológicamente crecer como humanidad y no estar inmerso en este engaño por lo menos en el caso del mapa mundi el cual no nos muestra los tamaños reales de los países bueno esto ha sido todo por hoy gracias por ver mis videos en el canal de Eureka B suscríbase a mi canal si aún no lo has hecho den like arriba y nos vemos acá en Eureka B en el próximo video hasta luego